Sí, acá me aclaran que son más de las doce, o sea que es hoy. Bueno. Sí, acá me aclaran que son más de las doce, o sea que es hoy. Sí, acá me aclaran que son más de las doce, o sea que es hoy. Sí, acá me aclaran que son más de las doce, o sea que es hoy. Sí, acá me aclaran que son más de las doce, o sea que es hoy. Sí, acá me aclaran que son más de las doce. Sí, acá me aclaran que son más de las doce, o sea que es hoy. Sí, acá me aclaran que son más de las doce, o sea que es hoy. Sí, acá me aclaran que son más de las doce, o sea que es hoy. Sí, acá me aclaran que son más de las doce, o sea que es hoy. Sí, acá me aclaran que son más de las doce, o sea que es hoy. Sí, acá me aclaran que son más de las doce, o sea que es hoy.